¿Quién es el mejor artista de Puerto Rico? ¿Mejor artista de Puerto Rico? Ajá Eh... Ah, de tantos Son muchos, son muchos, son demasiados Prince Royce Dímelo mi gente, ¿qué es la que hay con ustedes? Eres el Tony y hoy estamos aquí en Colombia, Medellín, Colombia, para ver cuánto saben los colombianos de los puertorriqueños, cuál es tu artista favorito, vamos a ver qué creen de nosotros los boricuos, así que en Medellín, Colombia, estamos activos. ¿Qué es lo más que te gusta de Puerto Rico? Me gusta Calle 13. Y a Calle 13, atrévete, te, te, salte del closet. Tapate, quítate, el hombrí, te va de taparte. ¿El qué? El hombrí. ¿El qué? ¿El esmal? El esmalte, Dios mío, cambiaron la versión. ¿Cuál es el artista que más tú detestas de Puerto Rico, que tú dices, yo no sé cómo este hombre está pegado? Anual. ¿Anual? Sí, una porquería. ¿Qué es lo más que le gusta de Puerto Rico, que han escuchado o algo así? Daddy Yankee. Daddy Yankee, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me he como es. Yo nunca me quedo, 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 ya. ¡Ea, rayos! ¡Qué clase flojo! ¿A ti te queda, tú lo haces? Me quieto, 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 me quieto. No, 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 no. ¿Cuál es su artista favorito de Puerto Rico? Reque Marti. Ricky Marti. Ricky Marti. Eh, 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 vive la vida loca, baila mucho. Eh, eh, eh. Reque Marti. Mi amor lo amo, y este amor solo me causa más heridas. ¿Cuál es su artista favorito? Ozuna. Ozuna 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 ¿Qué canción te gusta Ozuna? Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Puerto Rico me lo regaló La verdad Yo escucho es puro metal Entonces no conozco metaleros Ay Bad Bunny, claro Bad Bunny Yo escucho es puro metal ¿Quiénes son mejores reggaetoneros? ¿Los de Medellín o los de Puerto Rico? Te la puse difícil Los de Medellín ¿Me puedes mencionar cuatro artistas de Medellín? Ay wep J Balvin, Maluma La verdad no me sé más ¿Qué artista Tú detestas que tú dices Yo no sé por qué está pegado No sé Cosculluela donde sea pero no me gusta Ni poquito Qué raro Yo creo que Anuel Anuel Hay mucha gente que me dice que no le gusta Anuel No, pues por ejemplo en concierto Solo hice baby Me fallo ¿Para qué tú quieres el acento de los puertorriqueños? Me encanta ¿Te pueden conquistar? Mucho ¿De verdad? Bastante Imítame ese acento Bueno, hagan verdad, verdad Estoy entusiasmada de hablar con ustedes Tú puedes imitar a los puertorriqueños ¿Cómo hablamos nosotros? Oye, metelesazo ¿Yo tengo que hablar puertorriqueño? Oh, puertorriqueños Nos comemos todos Esto parece un chino ¿Qué está pasando? ¿Te gusta el acento de los boricuas? Es que casi no se les entiende Lo que te estoy diciendo ¿No lo entiendes? Sí, pero cortan muchas las palabras ¿Qué palabra corto? El colto ¿Qué palabra corto? El colto ¿Cuántos océanos hay en el mundo? Cuatro Cuatro Uno ¿Un océano? ¿Cómo se llama? No Bueno, un solo mar No, un solo agua ¿Agua? ¿Dónde los tiramos? ¿Cuántos océanos hay en el mundo? Un océano ¿Cuántos océanos hay en la tierra? El océano pacífico ¿Cuántos son? Dos Si la capital de Colombia es Bogotá ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? Pa' verla Pa' verla La capital de Puerto Rico Santo Domingo, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? No sé si es Río o Sao Paulo O ninguna de las dos Lo importante es que te gusta la cultura del reggaetón No, no, no tanto Lo de antes del reggaetón Lo de antes La capital de Colombia es Bogotá Y la de Puerto Rico ¿Cuál es? Hermano ¿Cómo tú puedes conquistar un puertorriqueño? Bueno, a los países les gusta mucho que las mujeres de Medellín seamos muy atentas, seamos físicamente Míralos fijamente Míralos fijamente Y conquistamos Y conquistamos los puertorriqueños Éramos conquistadas los hombres, con la voz, con la manera de actuar, con palabras bonitas y mucho más De uno al día De uno al día aquí Me tienen que decir ¿Quedaste enamorado? Sí o no Mírala ¿Qué tú le puedes ofrecer a una puertorriqueña? Sí El movimiento que tiene Colombia ¿Cómo es ese movimiento? ¿Cómo es ese movimiento? El movimiento de Colombia Y dice Estoy aquí, estoy aquí En Colombia yo no sé improvisar pero el socio la montó y tú sabes que vamos a llegar ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Claro no te represento! Está puertorriqueño con el alma estos sentimientos Ajá Vamos a puertorriqueño a tomar pitorriqueño ¡Ey! Ya Y así lo ha dado dicho pato del momento Yo me salo pa' la gente de puertorriqueño Yo lo hago y no me corro Yo soy valiente, perseverante, desafiante, un contrincante Para la vida el mejor restante Ajá Mira, yo te lo digo Es un requisito La buena para la gente de Puerto Rico ¡Ey! Seis de la mañana, tocan la puerta Es el jefe Y Tony se despierta Le dan un retrato y una dirección ¡Ugh!